¿Será el cuate del presidente López Obrador? Digo, no queda en menor duda de que se querían, se apapachaban, se consentían, tanto, tanto, que el único viaje al extranjero que hizo el presidente de México fue a Washington, usando como pretexto el Tratado de Libre Comercio, pero curiosamente esa reunión no fue Canadá, que es el otro socio en este Tratado de Libre Comercio, Tratado México-Estados Unidos-Canadá, por eso se llama T-MEC. Pero en fin, mucha gente lo interpretó como un intento de apoyar a Trump ante la comunidad latina y fundamentalmente ante millones de mexicanos estadounidenses que votaron en la elección de noviembre. ¿Cómo va a cambiar esto, Luis Ernesto? Déjame tomar donde suspendimos en el periodo anterior. Si yo realmente quiero tener una buena relación con el gobierno del presidente Biden, primero hubiera hecho un reconocimiento inmediato de su triunfo electoral. Como no lo hice, empecé realmente con el pie izquierdo, es decir, en el momento en que el presidente de la República no reconoce el triunfo electoral de Joe Biden, el mensaje de México hacia Joe Biden es, no estoy contigo, estoy con Trump. El segundo punto más importante es, si además le agregas que en todas las reuniones que estás tú como presidente, sigues insistiendo que no vas a reconocer sino hasta que se haya terminado todo un proceso que causó muchísima fricción en Estados Unidos, ese proceso de reconocimiento final por todos los ataques del presidente Trump en contra del proceso electoral, pues estás reafirmando que no estás con Biden sino con Trump. Si finalmente cuando las tropas, porque eso es lo que fueron, tropas toman el Capitolio y demuestran con eso que hay violencia, que no hay respeto a la ley y que están tratando de crear condiciones de crisis en Estados Unidos y tú como presidente de México lo único que haces es decir que el señor Zuckerberg no debería haberle cancelado su registro, sea en Facebook, sea en Twitter, sea en lo que fuera, lo que estás diciendo es básicamente sigo estando con Trump. Todas las manifestaciones del señor presidente López Obrador desafortunadamente iban en esa dirección. El caso Cienfuegos empeora las circunstancias, no por lo que mencionamos hace un momento, sino porque el viernes pasado, ante la evidencia y el resultado de esa investigación, la publicación del documento que le habían entregado al gobierno de México en confidencialidad y el hecho de que el presidente López Obrador diga yo no me voy a someter como un pelele a gobiernos extranjeros, sigue creando una condición de roce. ¿De qué manera va a modificarse entonces la relación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos? Empezamos con el pie izquierdo y tenemos una gran oportunidad que fue esta que estábamos comentando para haber sacado un comunicado común, haber llegado con las autoridades que están ingresando y decirles, mira, metió la pata a Trump, ahora podemos ayudarte a decir que Trump metió la pata, que ni siquiera eso sabía hacer bien y que juntos podemos sacar un comunicado en el cual tú le echas la culpa a Trump y yo también y con eso nos vamos a ver bien ambos. Ni eso han hecho, Eduardo. Por lo tanto, me preocupa lo siguiente. Uno, hay una relación de fricción entre el grupo que rodea a Biden, no estoy diciendo Biden, el grupo que rodea a Biden y el gobierno de México. Ebrard va a tener muchos problemas de comunicación con este grupo, específicamente el grupo que llega a manejar la política exterior de Estados Unidos. Dos, el tema de seguridad es fundamental para Estados Unidos, particularmente hoy que tienen esta crisis que está ocurriendo interna. Y por lo tanto, Biden hubiera dado aplausos a cualquier cosa que le permitiera justificarse ante estos grupos que son grupos, vamos a llamarles así, ellos le llaman terroristas internos, ya los voy a llamar guerrilleros en este caso. Y tres, el Tratado de Libre Comercio tiene una parte muy importante para México, que es la parte laboral. Ahí perdimos. Y lo que está pasando ahora es que Biden está muy en relación con los sindicatos americanos. Los sindicatos americanos ya tienen preparada la primera demanda en contra de México por cuestiones laborales en la industria maquiladora. México está creciendo únicamente por exportaciones, exportaciones que van 85% a Estados Unidos. Si en este momento el presidente Biden determina que respalda este tipo de ataque laboral al T-MEC o en el T-MEC, vamos a tener problemas. Por donde quiera que lo veas, Eduardo, el no haber hecho esto nos presenta problemas graves en seguridad, en migración y eso. Y termino con esto. Ahí viene la caravana de Centroamérica. Esa caravana va a poner a prueba lo que se hizo con Trump y vamos a ver si hace lo mismo el presidente López Obrador con respecto a Biden. Si esa caravana llega a la frontera norte de México y le crea un problema a Biden, vamos a tener encima otra preocupación en el área de migración. No se ve bien por donde quiera que des vueltas. José Luis, hay un programa que anunció el equipo de transición de Biden, que es la reactivación del Triángulo del Norte en Centroamérica, en donde van a invertir, según notas, 1.3 millardos de dólares. A ver, háblanos en mexicano, por favor. 1.3 miles de millones de dólares. Y que en la reunión pasada que hubo en diciembre, nuestro canciller solicitó que también se considerara el sureste mexicano dentro de ese programa para que tuviera una integralidad regional. Creo que esa podría ser una atenuante en la relación. Pero además de los temas que apunta el doctor Derbez, creo que hay que recordar que hay serias diferencias en materia económica. Ya hubo un reclamo de tres secretarios de Estado del gabinete de Trump que le han reclamado a sus contrapartes. Se van pasado mañana. Lo importante es ver qué hacen los sucesores. Pues creo que los sucesores se van a montar en el mismo reclamo, porque evidentemente uno de los temas más importantes de la administración Biden es su impulso no solo a la economía interna, sino a las energías alternas, a las energías renovables, renovables, donde están la eólica y la fotovoltaica, que no son la primera opción dentro de la política energética de la República Mexicana. Entonces, sí hay varios temas en el asador, además de los mencionados, en donde creo que vamos a iniciar. Se habla que el presidente Biden va a iniciar con decenas de órdenes ejecutivas y de anuncios importantes como el regreso al Acuerdo de París, en donde va a requerir de la diplomacia mexicana una pronta respuesta y reacción a cada una de esas decisiones que estamos a horas de que se conozcan. Muy bien, Carlos, Kenia, no veo manitas, no tienen opinión. Me parece que el tema de cómo va a iniciar esta relación está muy clara en cómo empezó. Y empezó terriblemente mal. Yo, además, quisiera hacer como dos precisiones. El mensaje de México de no estoy contigo, no está con él, el gobierno. O sea, me refiero a esta administración de este gobierno en este momento quien no está, o cuando menos anímicamente, no está con Biden. Pero es un hecho que tiene misiones distintas del gobierno, del mundo, y de cuáles son sus aspiraciones como políticos. O sea, López Obrador habla en un sentido y Biden habla en otro. Claramente, derechos humanos, temas medioambientales, temas tecnológicos, los trae Biden y López Obrador trae una lógica distinta. Bien, vamos a ver, pero ya faltan menos de 48 horas, Luis Ernesto, para concluir. Cerrando, el presidente López Obrador sigue confundiendo política exterior con política interior. Desde la perspectiva del gobierno del presidente López Obrador, soberanía es importante para el voto popular en México y está tomando medidas que van a ser peligrosas en ese respecto por ganar en junio. Muy bien, mensajes. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.